Bueno, yo creo que el sector de la moda por internet no es un mundo solo para chicas, ¿no? Es un mundo para chicas, un mundo lleno de oportunidades para los emprendedores. Yo creo que el fenómeno blogger está revolucionando la comunicación entre marcas y usuarias, ¿no? No es en sí un modelo de negocio, sino que es un patrón de comportamiento, ¿no? La gente normal le gusta leer y ver que escribe como se viste la gente normal. Chiquísimo es un sitio en el que, bueno, pues chicas de todo el mundo comparten su estilo de vestir y se dan ideas para vestir mejor, ¿no? Tú puedes ir a chiquísimo.es y es como un stream de looks que te pueden gustar y te dan ideas, pues, para combinar prendas, ¿no? ¿Cómo salir vestida esta mañana? Pues puedes ir a Chiquísimo a coger ideas. Yo creo que tanto Chiquísimo como todas las oportunidades en el sector de la moda online van a ir por el modelo de la afiliación, ¿no? Es ayudar a la gente a descubrir nuevos estilos, nuevas marcas y nuevos productos, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues el modelo de negocio, efectivamente, es la afiliación. Tenemos que aprender mucho y profundizar para mejorar lo único que queremos hacer, ¿no? Que es ayudar a la gente a descubrir estilos, ayudar a la gente a vestir mejor, ¿no? La competencia de Chiquísimo puede haber, hay varios sites, hay un par de sites en Estados Unidos que hacen cosas similares. Yo creo que más allá de la competencia lo importante es cómo vamos a definir cada uno de nosotros nuestro futuro, ¿no? Bueno, hay mucho que innovar y como es un terreno nuevo, pues cada uno de nosotros tenemos que andar nuestro propio camino, ¿no? Los blogs de moda pueden ser negocio y pueden ser hobby. Desde luego, todos o la mayoría empiezan como hobby, pero para mí los blogs de moda es una cuna de emprendedoras. Hay muchísimas emprendedoras aquí en España que han comenzado con sus blogs de moda. Y la visibilidad y el aprendizaje de los blogs de moda les han permitido poner en marcha su propio proyecto. Mi experiencia como emprendedor comienza hace muchísimos años, bueno, hace unos 10 años, 11 años, con una empresa de fabricación digital que se llama Sactech Robotics y después pasamos a crear Strands, que es una empresa de tecnología, es una empresa de internet, pero básicamente lo que nos gusta es, bueno, pues enfrentarnos a retos y hacer cosas diferentes, ¿no? Y bueno, pues por eso de vez en cuando montamos proyectos y nada, luchamos por ellos. No nos gusta aburrirnos en nuestro trabajo y no lo hacemos.